La clase de hoy es acerca de la tabla de frecuencias. La clase pasada, la semana pasada, vi esta semana pasada por la clase de colegio. Pero veo que, no sé si se la habrán pasado, ¿no? Pero volvemos a ver que tenemos un refuerzo de esta clase. En la clase pasada yo les puse una tabla. ¿Puedes visualizar? Daniela la puede visualizar. Es una tabla, ¿verdad? Ahora, ¿para qué sirve la tabla? Para registrar datos. Una tabla sirve para registrar datos, hacer un contexto de cuántas veces se repite algo, ¿no? Por ejemplo, hacer una encuesta, ¿no? En esa logra, ¿cuántas veces se repite algo? Aquí yo tenía unos remitos. Un remito. Voy a hacer un conteo. Un conteo de datos que tengo, ¿ya? A ver. Tres. Los niños prefieren los niños prefieren haciendo una encuesta. ¿Dónde están prefieren los remitos? ¿Cuántas veces se han escogido los remitos? Tres. 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 ¿Lo escuchaste? Cinco. ¿Esta es moral? Cada vez es una niñita de las... Hay muchos niños que prefieren... ¿Cuántos renos prefieren los niños? Tres. 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 No hay solo cinco, faltan dos. Tres. 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 Entonces, hago el conteo. ¿Cuántos niños prefieren remos? Hago el conteo. Siete. Pongo contaditos. Siete. Y la frecuencia con que se repite, aquí lo pongo en total, la cantidad, el número en... En números. ¿Cuántos... ¿Has estado contando de líneas? Siete. Conteo de los... Amaya, cada vez no me... Conteo de los palitos. Bueno... Los niños prefieren... En lugares bonitos... Quieren... Conteo de figuras. Vaya... Conteo las niñas... Conteo de figuras... Para... Para... Para decorar... De muñequitas... ¿No? Esos a cinco... Y después... Dos... Cuántas... Conteo las niñas... Dos... Cuatro... Cinco... Ten... Tres... Conteo las niñas... Estos... Cinco... Tres... 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 Entonces, ahora, los niños, haciendo el conteo, los niños quieren fritas de Navidad. Entonces, los niños, ¿cuántas fritas de Navidad han elegido? Tres. Entonces, pongo uno, dos, tres. Entonces, pongo... Esto, he registrado datos de lo que los niños han elegido. En total, ¿cuántos niños han participado? Vamos a ver, ¿cuántos niños han participado? En total, siete más tres, diez. Más cinco, quince niños han participado en una encuesta de datos de cuántos niños prefieren fritas de Navidad. Todas las muñequitas y figuras de Navidad, ¿no? Esta es la tabla de frecuencia. Entonces, la tabla de frecuencia sirve para apuntar, hacer un registro, un registro de datos. Y nosotros hicimos la frecuencia total de las víctimas. ¿Qué haces? He tratado de hacer unas... ¿Cómo estoy? A ver. A ver. Quiero hacer una... Hay niñitas que prefieren nietas. Hay niñas que prefieren jugar con masitas. ¿No? Hay niños que prefieren perritos o pelotas. Entonces, vamos a hacer una encuesta en el salón. ¿Ya? Voy a presentarles unas diapositivas que he hecho. ¿Ya? Para ustedes, para que puedan entender mejor este cuadrito que les estuve explicando haciendo el conteo de datos. Haciendo un... Hemos hecho un registro de datos. Pero ahorita vamos a ver... Sí, lo entiendo. ¿Qué cosa es una tabla de frecuencia? Ay, no, 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 no. No. A ver. No, no, no. 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 No, por eso, por eso termine la última hoja. ¿Qué? ¡Mis! No le veo. ¿Está bien? ¡Mis! 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 No, 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 no había encontrado esto. ¿Cuáles son tres? ¿Se las estáis conmigo? Está demorando. No lo tiras conmigo. No le voy a dar en madera. ¿Y yo? No, porque yo no demoría. ¡Mis! ¿A ver qué es la imagen, hijo? ¿Cómo que ríes? Está pasando que es la computadora. Se aburrió el... Ay, a ver si se ponía una... Pero vean lo que dice allí. ¿Aló? Niños. ¿Hablamos? ¿Hablaste? Lo están leyendo. Lo están leyendo. Lo están leyendo. Niños no lo querían saber. Ni lo podían ver, sino que mi computadora está lenta ahorita. Ya. Allí estamos registrando. Allí está la explicación de que para qué sirven las tablas de frecuencia. Aquí está la pizarra que hice una tablita y me puse a contar figuritas. ¿Sí? Ahora, las tablas sirven para organizar y para registrar la frecuencia con que se registra cada uno de sus tablas. Entonces, la frecuencia con que se registra cada uno de sus tablas de frecuencia con que se registra cada uno de sus tablas. ¿Cuál es la frecuencia? O sea, la cantidad. ¿No? ¿No? Dele, me aprecio. No se registra cada uno de sus tablas. Sí. No se registra. 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 Vamos a entrar a las tablas de frecuencia. No se registra cada uno de sus tablas de frecuencia. No se registra cada uno de sus tablas de frecuencia. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, entonces aquí tenemos que hay 9 niños que también tienen que comer tallarinos. Ya, entonces es que los dos tienen que dejar de llegar a sus clases, porque no puedo con las dos. Entonces, ¿qué es lo que llevan tú? A ver, si hay 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, entonces aquí tenemos que ir con rosquín, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 3, 4, 6, 12, 3, 4, 6, 12, 4, 6, 13, 14, 16, 17. para que sean más seis, siete, ocho, entonces hay ocho niños que prefieren el arroz. Ahora, vamos a ver cuántos niños prefieren la milanesa con puré. ¿Cuántos niños prefieren milanesa con puré? Creo que esa fue la pantalla, ahorita la volvemos a poner. Vamos a ver un ratito. Listo. Volvemos a la imagen donde estábamos, de cuántos niños prefieren, qué alimentos prefieren comer. Lo damos en la milanesa. Tenemos uno, dos, tres, cuatro niños que prefieren comer milanesa. Entonces, hago mi pregunta. ¿Cuál es la frecuencia mayor que se repite entre estos niños? Ahora, ¿cuál es la frecuencia mayor? ¿Tallarines? Claro, muy bien, excelente. Hay tallarines. ¿Y con qué frecuencia es la frecuencia menor? Nueve. ¿La frecuencia menor cuál sería? Los tallarines. Milanesa. Los tallarines. ¿Cuál sería los tallarines? ¿Con qué frecuencia mayor se repite el conteo de datos? Los tallarines son los tallarines, pero la menor... Milanesa con puré. Milanesa con puré. Excelente. Entonces, ¿con qué frecuencia se repite? La milanesa con puré, cuatro. La mayor es la era de cuatro. Entonces, ¿para qué me ha servido esta tabla? Para hacer un resto de datos. Un resto de datos. ¿Qué te quiero? Ojo, pongo mis elementos, que voy a hacer la encuesta, hago el conteo, hago las retritas, y luego pongo el número de datos, que pongo esa retritura. ¿Pasó? ¿Qué? ¿Ah? Yo no he hecho nada. A ver... Vamos a... No, estás... No, estás... No, estás no te quero. No, no, no. No, no. Si te quiero, yo te quiero. No le voy a enviar a la gente. Te vas a ir. Me di cuenta que... No. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No se puede apagar los micrófonos, por eso es que estoy haciendo esto. ¿Ya? Ya. Estoy apagando los micrófonos porque hay mucha bulla y no se puede atender, no van a poder escuchar. Bien, ahora sí. Listo. Ahora quería hablarles acerca de una encuesta que realizaron los niños. Aquí tengo a una niñita llamada Abigail, que creo que hoy nos visita Abigail también. Bienvenida Abigail por este día que estás presente aquí escuchando tu clase. Y un niñito llamado Ernesto. Bien, ellos hicieron una encuesta a los niños del salón. Y decían, ¿qué juguetes prefieren aquí en el salón? A ver, vamos a hacer una encuesta entre pelotas, muñecas y carritos. Vamos a ver, ¿cuántos niños preferirán pelotas, cuántas niñas preferirán muñecas, cuántos niños preferirán carritos, no? Y haciendo la encuesta en este salón, encontraron que dos niños prefieren muñecas. Aquí está uno, perdón, estoy hablando pelotas. Dos pelotas. Niños prefieren pelotas. Uno, dos. Ahora, muñecas. Las niñas eligieron esta cantidad de muñecas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le he puesto un palito más, no le he puesto la rayita atravesada, pero le he puesto un palito más, ¿ya? Para que puedan ver bien, porque en el anterior no se ve la línea atravesada, ¿no es cierto? El palito que atraviesa para contar los cinco. Entonces, aquí he contado, he puesto palito separado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está, seis. Ahora, ¿cuántos niños prefieren carritos? Cuatro niños. Aquí está. Uno, dos, tres, cuatro. Esos son los cuatro carritos que eligieron los niños, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Y las niñas, me parece que las niñas ganaron en las muñecas, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia se repite más aquí de la palabra muñecas? La niña, ¿no? Porque mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, aquí en mi tabla de frecuencia he registrado los datos de la cantidad de juguetes que prefieren cada niño. ¿Y quién es la que gana? ¿Quiénes ganan? Los niños. Las niñas, ¿no? Las niñas. En cambio, los niños, no. Porque, ¿sabes qué es lo que pasa en este salón, ya, Milita? Que de repente, de repente hay más niñas que niños, ¿no? Ajá. En nuestro salón, en nuestro salón hay más niñas que niños. Entonces, a ver, si nosotros hacemos el conteo de esta frecuencia, si queremos saber el total de cuántos niños participaron. A ver, ¿cuántos niños habrán participado en esta encuesta? A ver, ¿cuántos niños participaron en esta encuesta? ¿Cuántos niños participaron en esta encuesta? ¿Cuántos niños participaron en esta encuesta? esta encuesta, 12 niños, ¿ya? Hemos registrado, hemos hecho una estadística a 12 niños, hemos preguntado quiénes prefieren pelotas, quiénes prefieren muñecas, quiénes prefieren carritos, ¿ya? ¿Y esto cómo se llamará, Tiago? Tiago, ¿cómo se llama esto? La tabla de frecuencias, creo que lo dijo Manuel, ¿verdad? La tabla de frecuencias, ya conozco tu voz, ¿no? La tabla de frecuencias, muy bien, Tiaguito, se llama la tabla de frecuencias, ya, vamos a lo siguiente. Entonces, habiendo visto esta tabla de frecuencias, hay dos niños que prefieren pelotas, hay niños que prefieren muñecas, hay niñas, hay cuatro niños que prefieren carritos, mi pregunta es, ¿cuántos niños prefieren muñecas? ¿Cuántos niños prefieren carritos? Cuatro. Entonces, todas estas preguntas han registrado en la tabla de frecuencias, ¿no? La palabra frecuencia quiere decir la cantidad de veces que se repite algún objeto, algo, ¿no? Algún elemento querido contactar. Entonces, como aquí puedes ver, estos son los resultados. ¿Y cuántos niños han participado, Antonella? Antonella, ¿cuántos niños han participado en esta encuesta, en esta...? Doce. Muy bien, Antonella, muy bien, Tiago. Doce niños, doce niños. Muy bien. ¿Y qué frecuencia registra, menos cantidad de juguetes? Pelotas. 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 Muy bien. ¿Y cuál es la frecuencia que se repite para la frecuencia? Seis. Seis. Excelente. Uy, chicos, ustedes son bien inteligentes. ¿Han entendido entonces la palabra frecuencia? Porque la frecuencia simplemente es la cantidad de veces que se repite un... un... un elemento de los que ustedes están contando. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Sí, vamos. Vamos, ya me están dejando. Me falta... me falta presentarles una hojita, ¿no? Donde ustedes van a desarrollar en... en... lo van a desarrollar en casa. ¿Ya? Que le voy a presentar... ¿Qué página será? Ah, la página del libro. Ahí en el libro está tabla de frecuencias. La siguiente página continúa. ¿Qué? ¿Qué página? ¿Qué página? ¿Qué? ¿Qué página? ¿44? ¿Qué? Sí. Página 44. ¿Ya? Pero no se le vayan todavía. Eso es lo que van a desarrollar. Lo vamos a hacer en el cuaderno, pero en casa. Listo. Sí, eso está a la tarde. A cuarenta y cuatro. Sí, sí, eso está a la tarde. Ahora... Y ahora, este... quiero que observen esta tablita que aquí les estoy dejando. Yo solamente estoy buscando. Bueno, que escrita lo que hemos hecho. Dato, yo he estado comiendo mucha verdura cuando traía el año pasado, entonces prefería hacer verduras, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Con qué frecuencia se repite el apio? Millena, ¿con qué frecuencia se repite el apio? No. Todos los micrófonos para que te puedan entender. Ya, Génesis, ya silencié. ¿Con qué frecuencia se repiten los apios? No. Dos. Entonces, ¿voy a poner cuántos palitos acá? Dos. Dos. ¿Y la frecuencia que pone la palabra frecuencia? Dos. Muy bien, Génesis. Y ahora sí vamos a explicar. ¿Con qué frecuencia ahora preguntan? A ver. Está esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Enzo. Nueve pepinos. Enzo. Conteo. Ya, Emanuel. Emanuel. No. Emanuel, ¿con qué frecuencia se repiten los pepinos? ¿Qué dijiste? ¿Con qué frecuencia se repiten los pepinos? Nueve. Nueve. ¿Venta? Uno. Nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Mueve! 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 Bien. Nueve pepinos. Porque has hecho el registro. Acá has contado. Has hecho un conteo de pepinos. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Dónde vas a poner los palitos, Emanuel? Emanuel, ¿dónde vas a poner los palitos de lo que has contado los pepinos? En el conteo. En el conteo. Perfecto. Muy bien, vas a poner uno, dos, tres, cuatro y una rayita que atraviesa, ¿no? Cinco, ¿no? Cinco más cuatro, nueve. Muy bien. ¿Y acá qué vas a poner, Emanuel? En la frecuencia. ¡Nueve! 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 ¡Número nueve! Estos son chicos bien inteligentes. ¡Excelente! A ver, Antonella. Antonella, mi cielo, ¿con qué frecuencia se repiten las...? ¿Qué nos falta, Antonella? Mamá, la me gusta que se hace inteligente. ¿Qué nos falta, Antonella? No escucho nada. Tiago. ¿Qué? ¿No escuchas? ¿Dices que no escuchas? Nos falta... No, yo no escucho, Antonella, que no sé qué te hacen. Ya, entonces, ¿con qué frecuencia se repiten las lechugas? Seis lechugas. Ah, claro. Entonces, ¿ponemos en dónde? En el conteo ponemos... En el conteo seis palitos. Seis palitos, muy bien. En la frecuencia de los seis. ¿Qué ponemos? Seis también, ¿no? Seis. ¿Y está bien? ¿Y está bien? En el conteo seis palitos. Mía. 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 ¿Estás escuchando, Mía? Sí. Mía. ¿Con qué? ¿Qué verdura registra la mayor frecuencia? ¿Cuándo las verduras registra la mayor frecuencia? Mira, ¿cuándo las verduras registran la mayor frecuencia? ¿Qué son estos? Terminando los pepinos. Claro. Claro, los pepinos. Diego, ¿qué verduras registran la menor frecuencia? Después de esto creo que la misma decir... El apio. Ajá, el apio. ¿No, Diego? El apio. La mayor frecuencia son los... Apio. Y ahora, ¿cuántos niños dicen que les gusta el tomate? Alejandro. Alejandro, ¿cuántos niños dicen que les gusta el tomate? ¿A cuántos niños les gusta el tomate? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños? ¿A cuántos niños les gusta el tomate? Míralo. Ahí está el registro de datos. ¡Tres! Muy bien, Alejandro. Tres niños a tres niños les gusta el tomate, ¿no? ¿Y tú qué haces? ¿A tres niños les gusta el tomate, mía, dos? ¿El tomate? Alejandro, ¿qué verdura te gusta a ti? ¿Qué verdura te gusta a ti? ¿El apio, el tomate, o la lechuga, o el pepino? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está preguntando? ¿Qué verdura te gusta a ti? ¿Qué verdura te gusta a ti, Alejandro? Sí, yo sé. Porque acabo de... ¿Qué verdura le gusta? ¿Qué verdura le gusta a... ¡Mamá! Voy a elegir a un niñito. ¡No, está bien! ¡No, está bien! ¡No, sí! ¿Abrí? ¿Qué verdura te gusta más a mí? ¡No te escuché! ¡Abrí! ¡A ver! Voy a ver, ¿qué verdura te gusta? ¡No, es que no te veía, Abril! ¡Ya! ¿Qué verdura te gusta, Abril? ¿Escuchas ahora? ¡Abril! ¡No, él está preguntando a Abril! ¡No, él está preguntando a Abril! ¡No, es que no te gusta más! ¿Qué verdura te gusta? ¡No, él no está silenciado! ¡El tomate! ¡El tomate! ¡Muy bien! Y el tomate, ¿cuántos niños han elegido acá el tomate? ¡Tres! ¡Tres niños! Entonces, ese tomateo que van a hacer ustedes, lo van a realizar aquí en su tabla de frecuencias. Esto se llama tabla de frecuencias, ¿ya? Ya voy a dejar esta hojita para que lo impriman y lo desarrollen en su cuaderno de matemática. Pero en el, perdón, en el libro de matemática, en el cuaderno y en el libro, en el libro, en el libro, dice, desarrolla tu libro a la parte 44 y 45. ¡Bien, Caled, no le hice ninguna pregunta a Caled! ¡Chaled, dígito! ¿La de frecuencias se repiten las lechugas? Yo hice la 34 y la 45 y la 45. ¡Chaled! ¡Bien, Caled! ¿Entendiste esa pregunta para qué sirve una tabla de frecuencias, Caled? ¿Sirve para contar? Para hacer un registro, para hacer un registro, para hacer un registro, para hacer un registro, para hacer un registro y recibir una tabla de frecuencias. Así comienzan ustedes, después cuando estén en tercero, cuarto, quinto, sexto, van a hacer un poquito más de esto, van a aprender muchas cosas más y van a poder hacer un crecimiento así. O sea, esto es todo. Entendió Mía sin amor. Yo abrí mi hojita. Entonces, venga desarrollando tu libro, la página 44 y 45. Y cuando venga Mamita para que le saquen su hojita de trabajo está de la mente para que lo desarrolle en su cuadradio. La siguiente clase nos toca a las... A ver, ¿quién me dice? ¿Quién? ¿Quién ha participado? A ver, dime el nombre porque no te veo tu carita. Diego. A ver, Diego. ¿Cuál es la menor frecuencia? ¿Cuál es la menor frecuencia? No te escuché, Diego. A ver, ¿no me escuchaste? ¿Cuál es la menor frecuencia que se repite ahí en esta... Pero dime, ¿cuál es la menor frecuencia? ¿Qué verdura presenta la menor frecuencia? ¿Qué verdura presenta la menor frecuencia? A ver, mira. El apio. El apio. Muy bien, Diego. ¿Y qué verdura presenta la mayor frecuencia? ¿Qué verdura presenta la mayor frecuencia? El pepino. Sí, mi amor, no dudes, está bien. El pepino, excelente. Entonces, vas a hacer el conteo aquí del apio. ¿Cuántos apios hay? Dos. ¿Cuántos pepinos hay? ¡Vis! ¡Vis Armandina! ¡Vis! ¡Vis Armandina! ¿A qué hora nos va a tocar el siguiente? El siguiente nos toca a las dos, mi amor, ¿ya? Que es Educación Cristiana. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!